En realidad ese es tu nombre, tus papás te arruinaron la vida desde que naciste, pero no en realidad es mi apellido. No, no son mentiras. En realidad pues es, como a mí me gusta llamarme, es mi nombre de batalla, como a mí me gusta decirle también. Y nada, antes de que tú digas, aláganese cómo habla, parece pastor, mejor déjame que te lo diga de una manera diferente, ¿de acuerdo? Espero, por supuesto, te la pases bien, espero te guste, y nada, espero que puedas apoyar, por supuesto, también, que es parte de lo que hago. Sé que es un poco difícil, un poco estresante que tanto vendedor se suba, no sé, lo comprendo, pero créeme, renuncié a mi trabajo normal para seguir el sueño. Así que bueno, desde ya, que tenga un viaje y experiencia, sí, bueno, ya viste, me vine, sin pagar pasaje, espero que el piloto pues por acá no me baje. ¿Entiendes? Por supuesto, pues no estoy disco, hoy lo que hago estoy perdiendo ya mis discos. ¿Entiendes? Por supuesto, esta rima ya se aloca, a diez quetzales pues te cuesta ya la copia, alá, sí, canciones originales. ¿Y cuántas es que te cuesta? Pues solo diez quetzales, alá, diez quetzales, me parece muy caro, pero bien que tienen para gastarme en el cuaro. No te son mentiras, mano, esto es una broma, haciendo esto, viste, mano, cómo te emociona. ¿Entiendes? Por supuesto, mano, yo le pongo fe, con todo el volumen yo despierto a tu bebé. ¿Entiendes? Por supuesto, mano, es que hasta aquí se anima, haciendo esto y no me veo hasta en la avenida. ¿Entiendes? Ya viste, están los que están, y dónde están los que se van para Wakatán. ¿Dónde? Por supuesto, mano, yo no lo hago mal, espero que ya se haya cambiado pues el pañal. ¿Entiendes? Por supuesto, mano, es de las altas ciudades, y es que por aquí no saludo a mi cuate. ¿Entiendes? Por supuesto, te lo digo de cariño, mano, haciendo esto yo me siento como un niño. Sí, ya viste, en esto yo no soy experto, deja ya lo niño, mano, yo soy un puerto. Pero de igual manera, mano, yo te lo explico, ¿ya viste cómo es que haciendo esto rectifico? Sí, por supuesto, yo lo hago bonito, y es que estoy activo así como el salgadito. ¿Entiendes? Por supuesto, te lo digo sin detalles, por ahí me ha visto caminando en la calle. Ya viste que esta rima, mano, nunca va a parar, y qué bueno que le ganes ahí con tu celular. ¿Entiendes? Compárate, yo le hago gratitud, espero que después se suba, pero al YouTube. ¿Entiendes? Por supuesto, yo no caje en la taúd, al contrario de regalarme pues un like en el Facebook. ¿Entiendes? Ya viste, mano, cómo le hago, con esto yo quisiera amanecer allá en el rango. Pero de igual manera, ¿sabes que yo no me trabo? Haciendo esto, ¿sabes que ya soy como un mago? Sí, ya viste, te doy un consejo, haciendo esto del mago yo no saco conejos. Sí, ya viste, mano, yo no soy corrupto, Don Poli, pero discos, ese es mi producto. Sí, ya viste, te lo digo y sin riña, Don Poli, mano, no está en la línea. No, ya viste, mano, yo le inyecto dos, ni en la línea uno, ni mucho menos en la dos. Sí, ya viste, celebremos con confeti, la prisión, pero para la valete. De igual manera, mano, esto aquí se anima, no solo para ella, sino también alcorina. Así que desde ya, mano, te lo digo, haciendo esta rima me convierto en tu amigo. Sí, ya viste, estoy listo como tu cuate, y yo sí subo bien, no como la de tu padre. Así que desde ya, pues muchísimas gracias, discúlpenme la huya, como les digo, esto es parte de lo que hago. No, sin embargo, lo que estoy dando a conocer el día de hoy, pues es en realidad, pues, tres copias. Totalmente hecho en casa, literalmente hecho en casa, hecho por mí en casa. Así que quiero pasar por ahí para que lo veas, te cuento que la copia te cuesta, pues, diez quetzales. Así como dice la rima, pues, diez quetzales, que es muy caro, que no sé qué. Pero recuerda, esto no es pirata, no, esto es original, todo. Por ahí me dicen, mano, espero que funcionen los discos. Olvídate, funciona y si no te lo cambien. Así que quiero pasar ahí contigo para que lo puedas ver, conocer, oler, comer, no son mentiras. Así que desde ya, pues, que estén muy bien todos ellos y que tengan un muy buen viaje. Un gusto de verlos por acá.